Público presente, muy buenos días. Sabían que en sitio, la península de Santa Helena es un lugar muy riquísimo en playas, pero también en otros contextos, sobre todo de tipo funerario y también arqueológico. Entonces, decimos que en el sitio Loma Atahualpa está ubicado cercano a 5 kilómetros de la parroquia Atahualpa en la provincia de Santa Helena. Entonces, lo que nos vamos a enfocar es básicamente estudiar los artefactos líticos encontrados en el sitio 67, cercanas a la parroquia del mismo nombre, Atahualpa. Como pueden observar en la imagen, está ubicado el sitio sobre encima de una loma, prácticamente cercana a unos trabajos realizados por Karen Stott en el sitio 68 y 66, básicamente. Esto es variabilidad tecnológica en la producción lítica en el sitio Loma Atahualpa, provincia de Santa Helena. Un enfoque morfofuncional. Soy Rafael Rodríguez Morán. Entonces, para establecer en sí el problema a esta investigación, es muy complicado establecer estudios y comparaciones con los estudios líticos realizados en otros sitios, en otras partes del Ecuador. Y debido a la falta de evidencia de esos trabajos en campo, dificulta a los arqueólogos establecer variadas situaciones, sobre todo en el campo de atribución de cómo clasificar el material lítico, como también establecer el tipo de la morfometría de estos materiales. A pesar de los recientes aportes, hoy en día, los que estudian en arqueología lítica, pocos establecen en lo que es las variaciones morfológicas. Pocos estudian en este concepto. Y es por eso que diversos estudios abarcan solamente la cuantificación de estos materiales, pero sin profundizar sobre todo en dónde están ubicados estos materiales en los contextos estatigráficos. Y si es que existe una correlación e interacción entre los grupos humanos, en este caso cazadores-recolectores. Por tanto, este estudio conlleva a una gran responsabilidad de cómo clasificar y cómo ver la adquisición y la producción de esta materia prima. Entonces, una de las propuestas que se ha llegado para este análisis crítico en la lítica es establecer un inventario sobre estos materiales. Luego empleamos algunas fichas de tipo arqueológica, en este caso la lítica, colocando todos los atributos posibles con el fin de establecer y detallar las indicaciones. Luego empleamos el método de Carlos Acero y José María Merino sobre establecer el esquema lítico, en este caso morfocional. Luego empleamos el enfoque de tipo tecnológico para verificar, clasificar y ver los estados materiales. Y para luego guardar esta información en la base de datos, sea en EPCS, en R o en Excel, para establecer los tipos de comparaciones y muestreados. Y nos dan como resultado que, por ejemplo, casi el 70% de los materiales conlleva, por ejemplo, el ser, el orsteno y la cuarcita encontradas en el mismo sitio. Hay que también convenir que en algunos artefactos líticos de tipo funcional se encontraron este limonito. Lo cual sugiere que hubo muchísimo cambio a la hora de ver estos materiales. Es decir, su correlación es producto de cambios exógenos de naturaleza. Y además podemos ver que la mayoría de estos materiales líticos son de tipo burdo. Y también existe una gran cantidad, sobre todo de quijarros, de manera alisada, núcleos, también algunos tipos de raspadores que tienen buenos filos. Es muy interesante ver estos análisis. De toda una muestra se han analizado en total 134 muestras líticas. Podemos en un futuro ampliar esta propuesta. Entonces, ya a modo de conclusión decimos que la adaptación de estos grupos humanos está conllevada a la producción y generación de estos materiales líticos. Con el fin de establecer la subsistencia. Y también viendo los tipos de procesamiento, sean retoques, incisos o incluso cortaduras o filos. Y además que la sociedad de tipo Vegas, en Loma Tahualpa, aprovecharon estos materiales líticos que se encontraron a un costado, en este caso del río Tambo. Y como recomendaciones podemos decir que podemos profundizar todo este tipo de materiales líticos, ya empleando un tipo de traciología. Es decir, ver si este tipo de materiales tiene huellas de uso, que si los hay, podría haber. Y además ampliar esta investigación en otros sitios costeros, dentro de la península de Santelena y fuera de ella. Para ver si es que esas correlaciones existía un mayor empleo de tecnología simple. Ante todo, muchísimas gracias, querido público. Y un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, origen y cultura, es como un árbol sin raíces.